¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y buen fin de semana. Lo primero es lo primero. Ahora, la semana que viene en Destiny ya es la última semana de la temporada. Os recuerdo, la temporada 19 empieza el 6 de diciembre. Por ahora no sabemos mucho más al margen de los cambios de sandbox y adelantos que nos han dado de cambio a cambios. Por cierto, pronto hay un vídeo reuniendo todo eso. Y he hecho vídeos reuniendo varios de los distintos temas como cambios al sandbox, cambios a las armas, distintas filtraciones que ha habido. Por si os interesa, echarles un vistazo. Ahora, también tenemos más niveles de Crisol, de Gambito y de la vanguardia. Es decir, la próxima semana, toda la semana podrás farmear lo que quieras. Todo te dará más niveles, más recompensas. También saldrá el ocaso de Saber Caído, con suerte con alguna de las dos armas exóticas legendarias Adepto Experto que aún tienen que obtenerse y que desaparecerán esta temporada porque si no, no habrá chance. Luego también, Calcinación por Equipos regresará a Crisol y en cuanto a Rotación tendremos Juramento del Disciplo como Incursión y Profecía como Mazmorra. Ahora, este fin de semana tenemos Zona de Captura y también por Libre, los dos laboratorios de pruebas de Osiris. Además del Potenciador, obtienes más puntos. Es decir, más fácil obtener recompensas, subir rangos y es la mejor oportunidad. Zona de Captura este fin de semana lo encontraréis en la torre. Para los que seáis nuevos, tenéis que aterrizar lógicamente en la torre e ir al hangar que se encuentra en esta parte, en la derecha superior. Vale, justo aquí. No sé por qué el pinche juego no quería cargar ahora, pero ahí está. Vale, para los que seáis nuevos. En fin, vamos a ver lo que nos ha traído este fin de semana. Para empezar, tenemos bobina de Warcliffe, muy bueno tanto para PV como para PVP. Hace la vida que no lo veo en PVP desde que lo nerfearon. Hay otra serie de muchas mejores armas que puedes utilizar. Pero no está nada mal y en PVP es genial, sobre todo en ciertos casos en las que solo este arma puede hacer lo que hace. Luego, Alcón Celestial a 62. Buen exótico, malos estados. En mi opinión es un 7 raspado. Máscara de un ojo a 63. Buen exótico, malos estados. Es un 7 raspado también, sí. Pero de apoteosis. No es de los que más me interesen. 63 también es un 7 raspado, lo siento. Pero es lo que hay. No está mal ninguno de los exóticos. Este par en particular son muy buenos. Pero los estados no me convencen mucho en caso de que ya lo tengáis. Y si no los tenéis, hacéos con ellos igual. Luego, tenemos Ikelos. Os recuerdo que estas generan células de la estratega con subsistencia. No está mal. Nos fusil Jean con disrupción interrumpida, desenfreno, caza real con sistema de gatillo automático completo y detector de amenazas de explorador. No está mal, por cierto. Picadura de la viuda con desenfundado veloz, firmemente asentado. Futuro lejano con sniper con mejora deslizante, titular. Firo de honor con golpes simple, cable rodeado. Y finalmente, Cheno Clasta, la escopeta, una de las mejores escopetas con cañón de trinchera y justicia a la vanguardia. Quiero recordar que no la iba mal con cañón de trinchera. Y la de preparación del terreno también, como no. Luego, en cuanto a armadura. Os recuerdo que los estados cambian. Pero la armadura es la Cheno 4 para todas las clases. Como veis, hechiceros tienen guantes 59, pechos 62, casco 58 y botas 62. En cuanto al Conde Luna, este fin de semana viene con desenfundado veloz y al... Perdón, historia del hombre muerto con blanco móvil. El mapa de pruebas de Osiris este fin de semana es altar de la llama, a menos que decidan cambiarlo o que se hayan equivocado, como el fin de semana pasado, que luego terminaron cambiándolo por el correcto. Pero sí, en principio es altar de la llama. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Recordad que está el modo por libre, modo zona de captura también. Y luego, por otra parte, en cuanto al Flowless, ¿vale? Si llegas al Faro, obtendrás el fusil de fusión Experto Adepto Remordimiento. Una lástima, porque se van a ir el fusil de Explorador. Bueno, de hecho sí, el Explorador este en particular. Y también Arrepentimiento de Río habría estado genial que llegara alguna de las dos en Adepto Experto. Pero habrá que esperar a la próxima semana a ver si regresan. Porque, de nuevo, este par de armas se irán. Tanto las versiones normales como las Experto Adepto. Así que si aún no tenéis ni las normales, pues accedos con ellas. Y esperemos que el próximo fin de semana llegue alguna inversión adepto experto. Con eso, nos despedimos mis panas. Iros a checar otros vídeos, los vídeos que no comparten bien YouTube. Porque va fatal el canal desde que me hackearon yo el rey de nuevo. Así que compartidlo con los panas. Buen día, mejor fin de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros iba a saberlo. Adiós. 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 Adiós.